Atención, esto es muy fuerte. Peso Pluma ha cancelado su gira por Latinoamérica y su asistencia al Festival Viña del Mar debido a la situación tan difícil en la que se encuentra tras su ruptura con Nicki Nicole. Este es el comunicado que ha compartido el Festival Viña del Mar en el que anuncia que de acuerdo a la información proporcionada por el equipo de Peso Pluma, el artista cancelará toda su gira por Latinoamérica, incluyendo el Festival de Viña del Mar. ¿Sabéis lo surrealista de todo esto? Que los organizadores de Viña del Mar son muy graciosos y han sustituido a Peso Pluma por el ex de Nicki Nicole Trueno. Seguimos con el comunicado que esto se las trae. El equipo de Peso Pluma ha compartido esta información con el de Viña del Mar. Les dicen, sentimos comunicarles que debido a razones personales, esas razones personales huelen a cómo se le ha destrozado la imagen de la ruptura con Nicki Nicole, Peso Pluma no se presentará en los conciertos festivales pautados en Viña del Mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen. De primeras podríamos pensar, claro, su imagen también se está viendo muy deteriorada porque las autoridades de Chile dijeron que no quería que actuase allí un artista con la fama de Peso Pluma por apoyar en la letra de sus canciones determinadas actividades ilegales relacionadas con el comercio de sustancias ilegales. Ya sabéis por dónde voy. Pero no parece que sea este el motivo y que Peso Pluma está intentando reconducir su carrera, sino que se debe a la situación que ha vivido tras la ruptura con Nicki Nicole porque habla razones personales y qué razones personales puede haber aparte de esa en este momento, porque en otro momento podría haber otras muchas. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando anunció su gira Exodo Tour, su publicación se llenó de comentarios diciéndole ojalá no tienes ningún uso, ojalá te lo bajen, que no te escuche nadie, todo mensajes de odio por lo que le ha hecho a Nicki Nicole. El cantante ha borrado todo el contenido de sus redes sociales, excepto en la foto en la que anunciaba su gira. Esto es bastante surrealista. Supongo que esta foto también la borrará en las próximas horas. ¿Qué pensáis de todo esto? Seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo. Y de otros muchos.